La Procuraduría de la Ética de Costa Rica concluyó que no existen pruebas que incriminen al expresidente Luis Guillermo Solís en delitos como violación de la probidad de la función pública. Al expresidente Solís se le investigaba por alegatos de los implicados en el caso que lo señalaron de supuestamente haber presionado para que el cemento chino fuera desalmacenado en tiempo récord. Confesiones que manejó la comisión legislativa que investigaba el caso denominado como el cementazo. Para con eso instruir una denuncia que no prosperó por falta de pruebas. También quedó desestimado el señalamiento de que el exmandatario presionó al Ministerio de Economía para que se reformara el reglamento de importación de cemento en Costa Rica y se facilitara a la empresa Sinocen para que trajera el cemento desde China. Los testimonios que sustentaban la denuncia legislativa contra el expresidente se basaban en una serie de correos electrónicos y mensajes telefónicos que según la Procuraduría no son elementos de prueba ni revelan indicios algunos de delitos cometidos por el exmandatario. Sobre este tema Luis Guillermo Celis expresó su posición al enterarse de los resultados de la investigación de la denuncia en su contra por parte de la Procuraduría. Siempre estuve seguro de que he actuado con absoluta lealtad a mi país y la decisión de la Procuraduría así lo confirma. Como siempre lo he hecho seguiré dispuesto a colaborar plenamente en cualquier otra investigación que quede pendiente con la confianza de que siempre he actuado con transparencia apegado al deber de probidad y al servicio de los mejores intereses de Costa Rica. Por el escándalo denominado el cementazo la importación de cemento chino se ha investigado a parlamentarios magistrados y empresarios y más de 14 personas están en prisión.